Vamos a bailar enamorados Y como de ella no se nada las preguntas me sobraban Chica futurazo El viento sopla, la luna brilla Oye Lujizar La pura parabilla Chiquito no tan vuelo crilinoso Lavo el Juanito Charvín De nuestro encuentro A él le confiesa que tengo marido ¿Quién dijo que no hemos amenazado en la penal? Ya estamos aquí Todos los Nahuales de la Cabrera Presentes contigo toda la vida Y al famoso ratón Crazy Hobbies GFF presentes Uno, dos, tres Nahuales otra vez A los rojos A los zambales ganchis Lolas, moqui, fino, cholo y cholito Y toda la gran familia Lucky, madrazo, chucho Somos los más invitados jamás igualados Pura calidad y no bonidad Los mejores del mando Listo dolor Trombo, Jovey, César, Dani, Crucito, Cholito, Mono, Rola Día que nunca me amaba Miguelito Chester Y Clot de Guero Todos los Hobbies 13 La gran familia mexicana Sí señor Entre cables y bocinas Tenemos cien bocinas y corazón Fantasmas 18 La pura fregonería Y se Antisabria y la Nena Roxy y Andel Ángel Y también ese princesito Nori y la Diablita Chambulca La NSC Ya presentes La risa carcajadas Jovey, Feneres Y no soy llegada Falta Dari, Buri, Chester, Cíclofe Fueron barbachas, crucitos De este cholito Y ganó Las gran familias De con ese sonido Luchis Y Torro Estaba yo con Luna fumando mota Cuando vimos la Luquiseñal Se jaló toda la flota LPS Hobbies 13 Esta noche La voz de Isleña María L 7x321 Luqui tres puntos No hay ninguno Tres puntos contigo Luchis Dice Dios conmigo Yo con él Dios por delante Yo detrás De la gran familia mexicana Dice por siempre Siempre van a ser Los perrones Homies 13 Se van a reconocer Danny Moro Chester Cruzito, Lola, Ciclope, Cholito, Coyula Trasca de mi inocencia Destrozando mi autoestima Acaban Aquelitos Jovey, hombre Trece No importa donde tenemos que pasar Debajo de una torpeta Dos Tres Y tengamos que caminar Chucha A ver, te queremos apoyar Dos Mies, confiaso Buenas noches Ahorita nos mandamos Saludos contigo Y paso el tiempo Ay, 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 ay Gracias a Dios Por la vida y la naturaleza La mejor empresa Tres puntos Chuchazo Que nunca me amaste No me diste nada Mejor prestarista Continuar el juego Nunca te ha importado Uno Tres puntos Gracie Hobbies Maldito Nahuales Nati Plus Te entregué Chicas Fantasma Gran Familia Tito Chimilco Nunca me amaste No me diste nada Mejor preferiste Continuar el juego Nunca te ha importado Ya lo dijo Alcalcita Marilella Recuérdanos Se está bien Por siempre Todos sus aijados Hobbies Trece Ay, 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 ay Dani, Moro, Lola, Ciclope Bueno, Chester, Cholito Barbachas, Cruzito Para Miguelito Pitufo